Como siempre para la Villa Deportivo que está en todos lados, a toda hora, en todo momento, gimnasia rítmica en este caso, cierre con muestra anual para todas las familias, un éxito rotundo. Sí, sí, la verdad es un éxito, están las chicas, las profes, esto tiene que ver mucho, es un conjunto, tiene que ver con el apoyo de la gestión, tiene que ver con el grupo de profes, tiene que ver con los padres, con las chicas que están predispuestas al orden que se le estén poniendo. La verdad que sí, fue un éxito, han levantado mucho la vara las chicas con respecto a gimnasia artística, está creciendo mucho y bueno, eso creo que hoy quedó demostrado con las coreos que hicieron. ¿Con proyectos grandes para el 2024 en materia rítmica y también artística? Sí, sí, sabemos que nosotros por ahí hoy hay una necesidad de espacio y bueno, estamos justamente evaluando cómo habilitar más espacio para poder desarrollar mejor esta actividad porque el incremento, la demanda que hay, el hecho del buen trabajo que hacen los profes, vuelvo a decir, tiene que ver con, incrementa la demanda, ¿no? Gracias como siempre, amigo, por el apoyo incondicional. Gracias a ustedes por el apoyo siempre, estar presente en todas las actividades. Gracias.